Inoperables las costosas patrulleras interoceánicas en Honduras En el contrato de alquiler por 13 años, con opción a compra, las Fuerzas Armadas de Honduras se comprometieron a mantener las embarcaciones, su maquinaria y pertenencias en condiciones operativas. Desde hace un par de años, los nombres de Francisco Morazán y de Lempira, colocados en las patrulleras interoceánicas que Honduras alquila por 61.4 millones de dólares a Holanda, se balancean al ritmo de las olas en el atracadero de la base naval de Puerto Cortés. Las dos naves militares, ahora están inoperables, después de nueve años de haber ingresado al país. Una fue encallada y le dañaron el sistema de propulsión, eje, la propela fue doblada y enviaron a la otra al rescate y le dañaron la transmisión, relató una fuente militar. Igualmente, las seis lanchas interceptoras que venían con los dos guardacostas también están en mal estado porque se abusó de ellas. Desde que llegaron en el 2013 y 2014, las autoridades gubernamentales y militares aseguraron que desde ese momento las fronteras marítimas en el Atlántico serían impenetrables por el narcotráfico, el crimen organizado, los piratas y los saqueadores de los recursos marinos, el costo era lo de menos. Sin embargo, el anunciado blindaje duró poco. Meses después las patrulleras, comenzaron a presentar problemas mecánicos y electrónicos, a tal extremo que hace muchos meses tuvieron que ser ancladas en el muelle de la naval, donde el tiempo cada día las condena a no volver al campo de batalla. A pesar de que los guardacostas solo tienen nueve años de haber llegado al país, han tenido una serie de desperfectos mecánicos y electrónicos. DETERIORO Fuentes militares, consultadas por el diario El Heraldo, quienes pidieron no mencionar sus nombres por el temor a la represión del alto mando, relataron que los equipos humanos asignados en las corbetas han tenido que sobrellevar una serie de problemas cuando han entrado en operaciones en mar abierto. Confirmaron que en una de las patrulleras, el dispositivo mecánico para bajar las lanchas interceptoras no funcionaba y en la otra sí era operable, pero la lancha estaba mala. Por otro lado, el sistema de vigilancia que sirve para rastrear a individuos a cierta distancia también tenía problemas. En una de las fragatas el equipo telescópico infrarrojo, o térmico, que es para detectar calor tampoco funcionaba. Por ejemplo, la nave madre se acerca a la playa y desde cierta distancia uno puede ver en la pantalla si hay presencia de personas. En un caso que la visión sea mala y el visor nocturno no funcione. Pero no funcionaba el infrarrojo, detalló una de las fuentes. Asimismo, a una de las patrulleras también se le dañó el radar, entonces lo inhabilitaron y le adaptaron otro convencional. El oficial encargado de la parte electrónica vino, le quitó el radar que no servía y le puso uno de los aparatos comunes. Ahora la nave tiene su radar funcionando, pero no es el radar original. Al momento de operar en alta mar, el radar es importante para tener una visión de corto y largo alcance. Cuando uno está navegando necesita hacer un doble 50 para ver lo que hay alrededor. Y con uno de estos radares usted cumple esta función. No importa si es el original o no, lo importante es que funcione y le dé una posición. Cuando en la computadora del tablero se detecta algo normal se dice, en tal posición hay una nave de unos 25 pies de eslora, largo del barco, que se mueve a 15 nudos. Usted en el acto dice PUM, a esa velocidad un narcotraficante y desplaza inmediatamente una lancha interceptora, relató. Otro problema denunciado, es la falta de combustible no solo para las patrulleras alquiladas a Holanda, sino también a las otras embarcaciones de la naval de Honduras. Cada barco recibe una cuota de combustible y con ello tienen que realizar cierta cantidad de patrullajes. Estos son un medio disuasivo. El acto de presencia evita que los delincuentes hagan sus funciones. El patrullaje es importante, lastimosamente a quienes están en la cúpula se les olvidó esta parte, entonces ahora tienen que hacer patrullajes muy puntuales, no pueden estar haciendo acto de presencia. Estar haciendo un zigzagueo en una zona específica al recibir información de inteligencia. En la medida de lo posible hacen sus patrullajes, esto es penoso. Mire que a veces apagan los motores para ahorrar combustible, y están solamente flotando, es toda vergüenza. Es un desastre, es penoso, no culpo a los comandantes de la naval, a los mecánicos, sino a los que toman decisiones arriba, dijo uno de los oficiales consultados.